Sentí varias veces escalofríos. No pude evitarlo. La ceremonia tenía un tono profesional, pero exudaba una cierta emocionalidad contenida. No había agresiones, ni frases ampulosas, ni autoelogios. Todo era cordialmente institucional, apegado con naturalidad a las reglas, sobrio. Parecía por un momento que éramos un país normal, después de tantos y tantos años de República Bananera. Pero sé que todavía eso es un espejismo. Lo sé, ¿eh? El presidente Mauricio Macri, cuesta decirlo todavía, ¿no? El presidente Mauricio Macri quiso instalar de entrada una nueva cultura de la concordia. Les juro que se me llenaron, pero les juro, ¿eh? Que se me llenaron los ojos de lágrimas cuando nombró con gran reconocimiento a Daniel Scioli, a Sergio Massa, a Margarita Stolbisser, a Adolfo Rodríguez Sáñez y a Nicolás del Caño. Ellos mismos parecían sorprendidos. Su discurso carece del rencor, pero también de esa sensualidad novelesca del populismo. no produce hipnosis colectiva ni suspensión de la incredulidad, como sucedía con esos monólogos histriónicos de telenovela épica, sentimental y barata. Pero tiene el filo de la exactitud y de la modestia, que ya es mucho, ¿eh? Muchísimo. Fíjense los castigados que estamos, que ya es mucho, muchísimo. Dos énfasis me llamaron la atención. Asumirse como el primer gobierno del siglo XXI equivale a decir algo que no dijo, pero que es obvio. La administración saliente es, conceptualmente, el último gobierno del siglo XX. Innovación, creatividad, osadía y, sobre todo, diversidad. Esas son las nuevas palabras de esta era que rechaza liderazgos únicos, endogámicos, verticales, mesiánicos, providenciales y que propone héroes colectivos y equipos por encima del Mesías. El otro énfasis del discurso que me sacudió fue la insistencia en la unidad de los argentinos. A ver, yo no me chupo el dedo, ¿eh? Cambiemos va a necesitar de consenso y de acuerdo muy, muy pragmáticos para poder gobernar. Pero, pero Macri lo plantea más allá de las conveniencias. Y eso es lo que me sorprendió. Hubo un gobierno que vino a dividir y viene otro gobierno a unir esas partes. Ese mensaje tiene sustento en la necesidad imperiosa de que deje de haber dos argentinas y que comience a ver una sola que tire del carro para el mismo lado. La Unión Nacional. Antes una mera proclama, bueno, parece parte fundamental, pero no marginal, fundamental del disco rígido de la nueva administración. no tengo la menor idea cómo conseguir ese milagro. Todos nosotros deberemos aprender mucho. Todos nosotros deberemos aprender mucho. Todos. Ustedes, ellos, y yo mismo deberemos resetear nuestras máquinas y empezar de nuevo para entrar en ese mundo que nos nos propone el nuevo gobierno. Sobre todo si esta palabra hoy empeñada se llevará a cabo como política de Estado. Si no es mera cháchara, si de verdad se va a llevar a cabo como política de Estado. la diversidad incluye expresamente a peronistas y antiperonistas izquierdas y derechas, incluso a muchos que no quieren ser incluidos y que sueñan con el boicot. ¿Lograrán los Macri y alfonsinistas convertir la unidad nacional en un imperativo de la hora? ¿Quién sabe? Macri habló también de terminar con la mentira. Eso significa sincerar todas las cifras y los contratos secretos y hablar de frente sin maquillajes. Suponemos que durante los próximos meses ese sinceramiento producirá asombros y pavor puesto que las verdaderas cifras, los números y los contratos ocultos del kirchnerismo son mucho más graves de lo que imaginamos. Mucho más grave de lo que imaginamos. El flamante presidente habló también de la pobreza. Prometió universalizar la protección social y darle y darle prioridad a palabras que están más allá de los versos ideológicos techo agua potable cloacas urbanización de las villas en ese sentido hizo una sola referencia histórica es la única tradición que reconoce Arturo Frondizi con esa única mención está diciendo no soy neoliberal no se confundan soy un desarrollista quiero generar trabajo ampliar la economía y traer inversiones inteligentes pero quiero también la justicia social y un estado presente que vele principalmente por los que menos tienen luego habló de narcotráfico y corrupción que son dos de las grandes demandas populares prometió una lucha sin cuartel contra los narcos lo que preanuncia políticas duras consecuencias alarmantes y mandó una señal inequívoca a la justicia independiente la felicitó por haber logrado que el populismo autoritario no se saliera con la suya pero a la vez le advirtió que no quería jueces macristas no moverá un dedo para defender a nadie ni para frenar ninguna causa mala noticia para la familia Kirchner y para sus principales funcionarios en un párrafo usó la palabra sinceridad y a continuación creo que fue sincero dijo no vamos a poder resolver los problemas de inmediato esta simple operación esta afirmación encierra las enormes dificultades que le esperan con un banco central fundido un rojo fiscal del orden del 7% del PBI 14 millones de pobres un cepo cambiario que impide cualquier inversión una inflación con récord mundial un desacato judicial en Nueva York economías regionales por el suelo estancamiento industrial y una sociedad subsidiada un poco irresponsable que le reclamará todo cuando no quedó casi nada habrá que ver ese descenso a los infiernos que Macri y su equipo deberán hacer a partir de ahora cuando se terminen los discursos y habrá que ver también que queda por el camino de sus grandes intenciones y principios pero hoy hoy no cabe más que celebrarlos porque sugieren un nuevo amanecer de la Argentina republicana ni más ni menos finalmente dijo cuento con ustedes dirigiéndose a los argentinos y también también dijo necesito que nos marquen los errores una cortés invitación para el que deberá tener mucha templanza porque lo vamos a criticar por mi parte yo tengo a la manera de Dickens grandes esperanzas y también mucho miedo ese equipo deberá desarmar una bomba de relojería lograr que todos salgamos ilesos de la experiencia mientras enemigos poderosos conspiran día y noche para que fracase hoy no hubo anuncios concretos de cómo se va a llevar a cabo semejante operación en la que nos jugamos el pellejo sólo hubo un preámbulo pero el preámbulo fue un rayito de sol después de una larga noche el fin de algo y un nuevo comienzo volver a empezar no no Gracias por ver el video.